Música Después de un tiempo de andar distante En la granul de mi amor de ayer Fue solo verte para que sepas que nunca a vida yo te olvidé Y al contemplarte como una reina Y al más temblando te imaginé El brazo de otro tal vez dichoso Pero no lloraste cuando te hablé Como el fuego de esa pasión Desde adolescente estoy yo Forjamos un mundo de amor Sin tiempo ni adiós Paso el lapso aquel de dolor Solo resta ser muy feliz A tu lado mi corazón Quieres sonreír Y al contemplarte como una reina Y al más temblando te imaginé El brazo de otro tal vez dichoso Pero no lloraste cuando te hablé Como el fuego de esa pasión Desde adolescente estoy yo Desde adolescente estoy yo Forjamos un mundo de amor Sin tiempo ni adiós Paso el lapso aquel de dolor Solo resta ser muy feliz A tu lado mi corazón Quieres sonreír Que quieres sonreír Porque te ha gustado Que quieres sonreír Solo resta ser muy feliz Gracias.